Muy buenos días. ¿Su nombre, por favor? Serapio Rodríguez Moreno. ¿Dónde Serapio? ¿Qué pasó? Acá, como se llama, la señora periodista que me han agredido. ¿Dónde ha sido esto? Acá en... como se llama, esta de... como se llama... Chaurama, ¿me dice usted? Chaurama, Chaurama. Y con un techado de casa está llenada. Ya. Ahí hemos ido a tocar, yo tengo una orquesta. ¿Cómo se llama esa orquesta? O sea, Británicos de Varaz. Ya. Entonces ya, pues, con uno de mis compañeros... ¿A ustedes los han contratado o han... Nos han contratado. ¿Quién les ha contratado? El... como se llama, este... ¿El dueño de la casa? Armando Moreno. ¿Y el dueño de la casa? Sí, dueño de la casa. ¿Ya? Entonces ya, pues, ahí ya, pues, ¿no? Con uno de mis compañeros comienza a chocar el hombre. Entonces yo ya, para no hacer problemas, quería jalarlo diciendo que qué pasó, diciendo... Quidiendo tranquilidad. ¿No? Si quiere terminar de hablarle, tú también vas. Me dio un botellazo contenido con la botella. ¿El hombre estaba sano o mareado? Sí, mareado ha estado. Yo también no dije no. Mareado ha estado. ¿Y ahí te ha dado en todo el rostro? Sí, en todo el rostro. ¿Cuántos puntos te han hecho? Ahí está. ¿Ya? ¿Todo en la cabeza? Sí, toda en la cabeza. ¿Depues acá en la cabeza? ¿Cuántos puntos en total te han dado? No sé, no me doy cuenta cómo habrán cocido, porque si yo no me he dado cuenta en la clínica. ¿Ya? ¿Cuántos puntos? Ahorita no veo la cara, no sé cuántos puntos, ahí, ¿cómo se llaman? ¿Pero quién es el autor de este hecho? El... El señor este. ¿Cómo se llama? Rafael... A ver, este es el documento. A ver, leálo, por favor. Estamos acá viendo, están con sus familiares. Hilton, Hilton Moreno, Correa, Vegas. Él es el que te ha agredido. Muy bien. Ahora, supongo que has hecho la denuncia, porque es una... ¿Por desfiguración? Sí, por desfiguración. Muy bien. ¿Es la primera vez que te pasa esto? Sí, sí. Primera vez. Tantísimo ya han dado. Nosotros años trabajamos. ¿Sí? Primera vez. Primera vez. ¿Tú también eres parte integrante de su grupo? Sí, yo soy del grupo. ¿Del grupo? ¿Cómo se llama el grupo? El Shop Titánico de Baraja. ¿Nunca les ha pasado esto? Nunca, en la vida no les ha pasado. ¿En ese sentido? O sea, que peleando ellos mismos, muchas se han agregido más todavía. ¿O sea, había más golpes, más agresiones? No se ha sandado. Ahora me dicen que a ver, está me va a golpear periódico. No se me va a golpear. Ya no me ha dado. ¿Sagre mañana cómo ya va a golpear también? ¿A qué horas ha sido esto? Hace dos y media de la noche, aproximadamente. Muy bien. ¿Ya pasó, ya pasó desde el médico legista? Sí, ya está. ¿Cuántos días te da descanso? Me ha dicho casi 15 a 20 días. Porque si es grave, no salgas sol, ahorita va a ir a tu casa. Tienes que descansar, pues. Se ha recetado. ¿Y sientes, o todavía te sientes así un poco amareado? Este se ha muerto, este se ha muerto, este se ha muerto. Habla hasta acá. Ya. Se ha muerto, tal vez. Si se ha dormido. Muy bien, en ese sentido, ustedes son sus familiares también. ¿Qué llamarías tú a la autoridad? Pero sobre todo para que se haga justicia, ¿no? Porque alguien tiene que correr con la curación. Sí, este, que se haga justicia, porque no es justo que el señor, que le haga esto a mi tío. Mira, él, él está desfigurado ahorita, desfiguró prácticamente, y eso ya no se va a curar lo mismo. Entonces, por favor, que haga justicia, este, el señor que va a asumir el cargo, ¿no? Ahora, el que le agredía a tu tío, ¿está haciendo algún tipo de gasto? ¿Ya sabía esto? No, aún no hace nada de gasto todavía. Este, nosotros necesitamos que haga el gasto. Ahora nosotros hemos gastado más de, más de 600 soles. Para todo esto. Y falta todavía gastar más. O sea que el autor ni siquiera se ha acercado para conversar con ustedes. Ni hacer esa ni dice, hay que arreglar nada, o sea, prácticamente no le interesa. Y ahorita mi tío está grave. ¿Y él, usted mantiene a toda la familia? ¿Cómo dice? ¿Usted mantiene a toda la familia? Yo me mantengo, ahorita por culpa de eso, mis hijos menores también no han ido a la clase. Por nada. Mi señora me está acompañando, nadie no le ha mandado, ahora mi trabajo. ¿Cuántos días voy a perder, señora? ¿Dónde trabaja usted, maestro? Yo en construcción. Tal vez con la música, si hay música, música. Construcción también, trabajo también. ¿Usted trabaja porque necesita? Claro, porque mis hijos menores que tengo que mantener. ¿Tu mamita eres su esposa? Sí, esposa. ¿Cómo te llamas? Margarita. Margarita, te estás, pero asustada tú. Mira, ¿cómo está tu esposa? Sí, yo sé. ¿Qué le pides tú a las autoridades, mamita? Pues, te quiero hacerle una llave, mamita, te quiero hacerle una llave, mamita, te quiero hacerle una llave. Muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien. Vamos a ir. Pero precisamente...